Con talento como quinto elemento 5-7 vengo con la muerte Tiro desinfectado ya lo traigo del oriente Con mi cuerno me meto al infierno El queso reparte de quien te parte Yo vengo como mandante de mis capitanas No desea que viento de alas alas alacrán Si te agarran los otros te cegar No estoy por la brinca cuando aplico la chicharra Con talento como quinto elemento Me dicen el chino pero chino no es mi acento El queso para un antres asociado Se juega en la vida son la ciudad del mar Vengo el brinco 5-7 de disco No se diferencia la consecuencia Lo mismo, 100 de frente Hago que me respeten Mami los palientes que me aguanten soplente En un aviso si no se van a ir lisos Aquí estamos, bueno, 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 por permiso Juliaca, mi cuerpo en general No pasa en salir ni tampoco pasa en entrar Ni un heredero, no soy para cualquiera Solo mis amigos y enemigos se se quedan Tiempo pasa, se van en pie en la plaza Se la dan de perros pero entre perros hay raza Van las damas, que el diablo a mi me gana Soy enamorado y me ha costado mi fama Ahí nos vemos, yo no me voy muy lejos Yo no estoy traumado por pecado en el espejo ¡Qué bárbaro, qué bárbaras!